¿Qué es la Biblia? La Biblia en realidad fue escrita para que conozcamos quién es Dios y qué es lo que Él hace por nosotros, para que creamos en Él y para que creyendo tengamos vida en su nombre, para que podamos vivir conforme a su propósito. Pablo, de hecho, le escribe a los corintios y le recuerda que lo que aconteció en el desierto a los israelitas, no sólo les aconteció, sino que además eso fue escrito para amonestarnos a nosotros, para que tomáramos importantes lecciones para nuestras vidas, para imitar aquello que hicieron bien y dio un fruto para la gloria de Dios y para evitar cometer aquellos errores que trajeron dolor a su pueblo. Por eso no deja de sorprenderme que haya creyentes que quizás por haber vivido en ambientes legalistas no son capaces de perdonarse a sí mismos y experimentar el gozo de vivir con el Señor. Pero eso es porque no conocen quién es Dios ni lo que Él ha hecho a nuestro favor. Por eso hoy quiero incidir una vez más y hablar acerca de la identidad de nuestro Dios, de quién es Dios realmente y qué es lo que Él hace. Y quiero centrarme en un atributo de Dios y es el hecho de que Dios es amor, que Dios es misericordioso y la consecuencia de eso es que Dios perdona y restaura cada vez que caemos. Así que vamos a hablar acerca de caída y restauración y para ello me gustaría que nos fijáramos en la vida de Pedro, entendiendo que él nos representa a todos. Pedro es ese hombre que muestra en su vida tanto avances y momentos de comunión con Dios como retrocesos y momentos de negación cobarde y caídas vergonzosas. Es capaz de declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para enseguida tratar de alejarlo de la cruz, del camino del Señor y tener que ser severamente reprendido por Jesús. Es capaz de una fe intrépida al punto de cuando Jesús está andando sobre el agua decirle, Señor si eres tú, di que vaya a ti sobre las aguas. Y cuando Jesús le dice, ven, él salta de la barca, se tira al agua, pero entonces empieza a quitar la mirada de Jesús y fijarse en las circunstancias y a dudar y se hunde. Pedro es aquel que también está listo para prometer una fidelidad, una lealtad innegociable y limitada hasta el punto de decir, yo te seguiré hasta la prisión o la muerte, para poco tiempo después negarlo con juramentos y blasfemias, diciendo que no lo conocía. Y este Pedro somos nosotros y necesito decirte que Pedro está hoy aquí, debajo de nuestra piel. Su corazón late en nuestro pecho, su sangre corre por nuestras venas, tenemos el ADN de Pedro, nosotros somos Pedro. Y por lo tanto lo que el Señor hizo en su vida también puede hacerlo hoy en nuestras vidas. Y me gustaría que pudiéramos ver en la vida de Pedro el proceso que le llevó primeramente a la caída. Porque nadie cae de repente, nadie cae por lo menos de una manera estrepitosa y grave de la noche a la mañana. Es más bien un proceso, es una concesión hoy y otra concesión mañana. Un paso aquí y otro paso allá. En verdad es ir en este proceso avanzando. Y en ese sentido, el primer paso que Pedro va a dar para su caída es un exceso de confianza. Os pongo en contexto. Jesús acaba de terminar de celebrar la última cena con sus discípulos y se encamina hacia Getsemaní con ellos. Y de alguna manera quiere prepararles para lo que va a empezar a acontecer ya esa misma noche. Y les dice, mirad, esta noche todos os vais a escandalizar de mí. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Os vais a escandalizar de mí. Y entonces Pedro le va a contestar, aunque todos te abandonen, yo no. Ahora, Lucas nos añade algo interesante. Y es que le dijo Pedro al Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y lo que está diciendo aquí Pedro es que los otros podrán fallar, pero yo sé quién soy y yo este pecado no lo voy a cometer. Yo soy más fiel, yo tengo más fe que los demás. Y el problema de Pedro aquí no es ni la falta de compromiso ni la falta de fidelidad. El problema de Pedro es un exceso de confianza en sí mismo. Y este es el primer paso para la caída. La Biblia nos advierte que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. También Pablo nos dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. En otras palabras, cuidado con el orgullo espiritual. Tú nunca eres tan débil como cuando crees que eres fuerte. Y ese es el primer paso que damos en ese descenso que nos puede llevar al fracaso y a la caída. El segundo paso tiene que ver con la indolencia. Jesús va al monte de los olivos y ahí deja atrás a ocho de sus discípulos y toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y entonces va a orar y antes abre su corazón a estos discípulos y les comparte. Esta la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quedaos aquí y velad. Y entonces Jesús se apartó un poco de ellos y se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y después de haber mojado la tierra con sus lágrimas, Jesús vuelve a donde están Pedro, Santiago y Juan y los encuentra durmiendo. Dice que cuando se levantó de la oración fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Y fijaos, aquel que proclamaba su lealtad, su fidelidad incuestionable, que lo seguiría a donde fuera, a la cárcel, a la muerte, ahora cuando Jesús lo necesita, pues está durmiendo. Y notad algo curioso y es que Jesús no se dirige a los tres discípulos, sino que va a hablar directamente con Pedro y le dice, Simón, duermes, no, no habla de Santiago ni Juan, no, se dirige a Pedro, lo notáis, ¿verdad? Simón, duermes, no has podido velar una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cuántas veces, en los momentos más decisivos de nuestras vidas, en las batallas más reñidas de nuestra historia, nos encontramos durmiendo espiritualmente, con una somnolencia, un letargo espiritual, que hace que no seamos conscientes de la importancia del momento de la batalla que estamos atravesando y en el cara a cara de la lucha, ahí estamos durmiendo. Y Pedro está precisamente durmiendo sin entender el nivel de batalla que estaba peleándose en ese jardín. El tercer paso descendente que va a dar Pedro es la carnalidad, entendiendo carnalidad como satisfacción de los apetitos primarios, como amistad con el mundo. Y en ese sentido, Jesús terminó de orar por tres veces, se repitió lo que hemos visto anteriormente, pero ya no hay angustia en él. Ella está sereno y preparado para afrontar todo lo que va a venir por delante y entonces despierta a los tres discípulos, les dice, levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Y todavía estaba hablando Jesús, cuando de repente llegó Judas, uno de los doce, lo acompañaba a una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña, al que yo dé un beso ese es, arrestado y lleváoslo bien asegurado. Entonces Jesús llega donde está Jesús y le besa. Y los soldados prenden a Jesús. Y en ese momento, uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en la expresión. Los tres se expresan de la misma manera, diciendo que uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Juan es el que nos da detalles. Juan es el que nos dice que este siervo se llamaba Malco. Pero también nos dice que el que desenvainó la espada fue Pedro. Así que Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pedro, no estás entendiendo la lucha. Estás usando el arma equivocada en la batalla equivocada contra la persona equivocada y con la motivación equivocada. Si yo necesitase este tipo de ayuda, ¿no crees que rogaría al padre que le pediría a él? Y yo sé que el padre me respaldaría. Si yo le pido, él envía ahora mismo doce legiones de ángeles. Una para que os cuide a cada uno de vosotros y otra para mí. Una legión estaba compuesta por seis mil soldados. Por tanto, está diciendo, si yo le pido al padre, setenta y dos mil ángeles armados se ponen aquí a defendernos. ¿No crees que esta no es la solución? ¿Y cuántas veces nosotros caemos porque peleamos con armas carnales batallas que son eminentemente espirituales? La Biblia nos lo dice de una forma muy clara, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tu problema, tu lucha, no es con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, no es con tu vecino, no es con tu compañero de trabajo, no es con esa persona que te hace la vida imposible. Tu problema es un problema espiritual. Para ello, no uses armas carnales que no sirven en este tipo de batallas. Que lo único que van a lograr es empeorar la situación, porque te llevan en un círculo vicioso de fracaso y hundimiento. Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia con las que tenemos que batallar no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí Pablo nos está instruyendo, aleccionando, acerca de cómo es esta batalla, cómo tenemos que pelear esta batalla. Y nos dice que esa batalla no trata de cambiar a las demás personas por medio de la fuerza, sino de cambiarnos a nosotros mismos. Descubriendo la mentira que hay detrás de cada argumento. Porque la batalla está en nuestra mente. Porque el mal, porque Satanás va a intentar infundirnos pensamientos que nos lleven a dudar de la bondad de Dios. O que nos engañen para tomar otros caminos, para tomar atajos. Y lo que se trata es que detrás de cada complejo, detrás de cada miedo que tenemos, detrás de cada mal hábito que nos encadena, hay una mentira que nos estamos creyendo. Y nuestra lucha es contra esa, contra nuestra mente, para que descubra la verdad que nos hará libres. Para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. E igualmente, insiste, nuestra batalla es para derribar el orgullo en nosotros, que se opone a Dios. Y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que no sea lo que yo quiero, lo que me pide mi cuerpo, la carne, lo que haga. Sino para que haga la voluntad de Dios, que es lo que va a traer plenitud, satisfacción a mi vida. El cuarto paso en descenso de Pedro es el distanciamiento. Dice Lucas que arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa de sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Y como decía, es un proceso, es un paso detrás de otro. Pedro seguramente nunca pudo imaginar que actuaría como va a actuar ahora. Él se veía firme en su amor por Jesús, le prometió a Jesús que le seguiría a la cárcel o a la muerte. Y cuando llega el momento de la verdad, cuando prenden a Jesús, Pedro se acobarda. No tiene valor y se aleja y empieza entonces a seguir a Jesús de lejos. ¿Y cuántos creyentes hay en la misma situación? Siguiendo a Jesús de lejos. No quieren perder de vista a Jesús, pero les falta valor para comprometerse. Y que otros sepan que son discípulos de Cristo. No vayan a pensar que soy un fanático, ¿verdad? Están en la iglesia, pero cuando salen se comportan como agentes secretos del reino. Nadie sabe lo que son. Siguen a Jesús de lejos. Un quinto paso descendente tiene que ver con la mundanalidad, ahora sí, con esa amistad con el mundo. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor, Pedro se les unió. En otras traducciones sí dice que se sentó en medio de ellos. Y presta atención, cuanto más lejos estés de Jesús, más cerca estarás de aquellos que le rechazan, aquellos que le escarnecen, aquellos que se burlan de Jesús. Y aquí Pedro se rodeó de malas compañías. Y en ello está rompiendo un principio que conocía muy bien y que expresa el Salmo primero en su primer verso. Donde dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Otras traducciones dicen, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Y cuando encienden el fuego en el patio, pues Pedro va a instalarse buscando comodidad, calor en medio de la noche. Pero de esta manera, al final, él se encuentra en el medio, en el círculo de aquellos que están haciendo escarne de Jesús, que se burlan de él. Y él está allí en medio, escuchando todas las conversaciones, escuchando las burlas, los insultos, enmudecido, acobardado. Y cuántos creyentes, buscando la comodidad, el calor que el mundo ofrece, pues están también en los círculos de los burladores, acobardados, completamente callados, sin tener el coraje para decir, yo soy un seguidor de Jesús. Y el último paso que Pedro da en su caída es la negación explícita. Dice Lucas que una sirviente lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. Mateo es el que mejor describe esta escena. Él nos muestra una cierta progresión. En Mateo vemos que la primera vez que lo señalan, Pedro hace como que se desentiende diciendo, no sé de qué hablas, no sé de qué estás hablando. La segunda vez que le acusan o que le señalan como un discípulo de Jesús, él jura que no lo conoce, niega que lo conoce, pero jurando al mismo tiempo. Y ya la tercera vez que lo identifican como un discípulo de Cristo, dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. No podemos leer este pasaje sin sentirnos impresionados por la sinceridad del Nuevo Testamento. Porque si uno pensara en algún pasaje vergonzoso que valdría la pena ocultar, sin duda sería este, ¿verdad? La negación de Pedro. Lo sorprendente es que conocemos esta historia porque mismo Pedro fue el que tuvo que contarla. Si no, hubiera permanecido oculta su traición, su negación, su caída, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios conoce perfectamente cómo somos, de qué estamos hechos, que somos polvo. Cuidado con la vanidad, cuidado con la arrogancia. Pedro perdió completamente el control de sus emociones y no solo seguía a Jesús de lejos, sino que también su conducta indica que estaba muy lejos espiritualmente de Jesús. Y cuántos creyentes, ¿verdad? No solo están negando a Jesús con su silencio, sino que sus vidas apenas se diferencian de las personas que no tienen a Jesús con ellos. Que no lo conocen, que no han sido instruidos ni modificados, cambiados por el Espíritu Santo. Se han conformado totalmente al mundo, adoptando sus modos, sus modas y su lenguaje. Y aquí tenemos a un creyente maldiciendo, escandalizando con su boca en el fondo del pozo. Y el mismo Pedro que había dicho a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré, yo no puedo responder por ellos, pero no me creo que sean tan espirituales que puedan soportar la presión. Pero yo sí, yo me conozco, yo voy a soportar lo que me echen. Seguro que ellos se van a escandalizar, pero yo no, yo aguanto. Y Pedro se miraba en el espejo y se daba la máxima nota a sí mismo. Y en unas horas va a ir desde las elevadas alturas de la confianza en sí mismo hasta las profundidades del fracaso y la caída. Ahora, entended que cuando Pedro prometió enérgicamente a Jesús que no lo negaría, no estaba mintiendo. Pero el problema es que no se conocía a sí mismo. No conocía, aunque con nuestra fuerza no es suficiente para resistir las presiones de la vida. Mirad, escucho y leo a veces libros de autoayuda, escucho a psicólogos que hablan de psicología positiva y dicen cosas muy interesantes, cosas motivadoras, cosas que tienen toda la razón y que yo creo que eso es verdad. Muchas veces me sorprende que citan a la Biblia sin saber que lo que están diciendo son palabras de Jesús. Porque esto es lo que funciona. Pero hay algo que no conocen y que no se dan cuenta. Muchas veces la idea que subyace es que el hombre es por naturaleza bueno. Y ahí es donde se equivocan. El hombre por naturaleza está corrompido. Y ha perdido la fuerza, la capacidad de poder vivir una vida perfecta. Esto está fuera de nuestro alcance. Por eso, aunque tú sepas lo que debes de hacer, el problema es que no tienes los recursos, la fuerza de voluntad suficiente para hacer aquello que es bueno. Pedro, o Pablo, lo describe perfectamente en el capítulo 7 de Romanos. Él ve lo bueno y quiere hacerlo bueno, pero hay una ley dentro de él que le lleva a hacer lo que no quiere. Lo que quiere hacer no puede hacerlo y lo que no quiere se ve que hace eso. Y se encuentra en una lucha civil interna consigo mismo. Y esta es la realidad. Nuestra fuerza no es suficiente para resistir las presiones de la vida. Necesitamos un poder mayor para cambiar aquello que está mal en nosotros. Y si tú crees que eres mejor que Pedro, pues no es así. No somos distintos. Pedro nos representa y, como decía, vive bajo nuestra piel. Y si no tenemos cuidado, estaremos sujetos a los mismos fracasos. Y tal vez hoy has venido aquí roto. Nunca te imaginaste que pudieras pasar por lo que estás pasando. A lo mejor sientes culpa, vergüenza, tristeza. Esta semana recibíamos la carta de una persona que nos sigue por internet y que hablaba de que en su vida tenía estos sentimientos, de que no podía perdonarse, de que vivía con amargura. Pero si es así, yo quiero decirte hoy que tus fracasos, tus heridas, tus tropiezos, que te llevan quizás a pensar que no vas a poder seguir al Señor, que a pesar de todo esto Jesús no te suelta de su mano. Y Él está aquí para tomar nuestras vidas, perdonar lo que tiene que perdonar y restaurarnos, para buscarnos, para levantarnos, poner ante nosotros un nuevo reto de vida, para iniciar un nuevo hermoso caminar con Él. Y así como Pedro da seis pasos descendientes hacia la caída, de una forma igual va ahora a experimentar un proceso inverso en su restauración. Y todo comienza con un encuentro con Jesús. En el mismo momento en el que Pedro está negando que conoce a Jesús con maldiciones y juramentos, en ese instante cantó el gallo, ¿recordáis? Entonces, seguimos leyendo y dice que entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y mirad, mucho se ha especulado con esa mirada de Jesús. Y que si eso hizo que Pedro se sintiera condenado o atacado o señalado, y estoy convencido de que la mirada de Jesús para nada... ¿Sí? Vale. Seguimos adelante. Decía que Lucas 22, 31, dice... Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y estoy convencido que en esa mirada Jesús busca encontrar la mirada de Pedro para decirle, Pedro, estoy orando por ti. Pedro, estoy orando por ti. La mirada de Jesús es una mirada de misericordia, de compasión, de gracia. Él puede entrar en los pasillos más oscuros de nuestra alma, abrir los cajones secretos de nuestro corazón y ver los secretos más íntimos que escondemos en nuestras vidas. Aquellos que ocultamos cuidadosamente para que la gente no los pueda ver. Y la mirada de Jesús está sobre nuestras vidas en esta mañana. No para condenar, sino para dar gracia, para ofrecer misericordia, para ofrecer perdón. Es por eso que la Biblia dice que cuando Jesús miró a Pedro, Pedro se acordó de la palabra del Señor. Y cuando tú recuerdas la palabra del Señor, hay sanidad para el alma, hay restauración. Porque la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es esa mirada de Jesús la que puede restaurarnos. Por ello todo comienza cuando nos encontramos de nuevo con Él. El segundo peldaño que va a subir ahora a Pedro, llevado por el Señor, es el paso del arrepentimiento. Dice que, y saliendo de allí, lloró amargamente. Y hay muchas personas que lloran, pero no porque estén arrepentidas, sino porque han sido pilladas. Es el caso de, por ejemplo, el ladrón al que cogen robando en una casa y él empieza a lamentarse por qué habré entrado en esta casa a robar, por qué me habré metido, por qué no habré hecho caso a mi instinto y habré entrado en la casa de la otra calle que seguro que no tenía alarma. Claro, no está arrepentido de lo que ha hecho. Lo que lamenta es el castigo que va a recibir como causa de sus actos. Y esto en el catolicismo se conoce como atricción. Atricción es la pena por el pecado, por temor al castigo que vas a recibir. Pero hay algo que es totalmente diferente a la atricción, porque este tipo de arrepentimiento no tiene ningún valor. No va a recibir perdón. Y lo contrario, lo que Dios aprecia, valora, recibe, es el corazón contrito, la contrición, no la atrición. La contrición también es pesar por el pecado. Y aquí Pedro se siente pesaroso, llora amargamente, pero no por miedo al castigo que va a recibir, sino por haber ofendido a Jesús, a quien tanto ama. Yo recuerdo que de niño, era un niño muy traste, muy activo, y en mis juegos luchaba con mi hermano con palos de escoba y cosas así, y raro es que no rompiera algo en casa. Con mucha frecuencia rompíamos un plato, un vaso, un cristal, y buscábamos esconderlo. Y claro que teníamos miedo a que nuestros padres descubrieran el desperfecto que habíamos ocasionado, porque sabíamos que eso venía seguido de un castigo, y en aquel tiempo el castigo podía incluso ser físico, así que nos escondíamos. Pero recuerdo en una ocasión que lo que rompimos fue una estatuilla que mi madre tenía, la única cosa que conservaba de su madre, de mi abuela. Y lo sabíamos, sabíamos el aprecio que tenía por aquella figurita. Y cuando rompimos aquello, creedme que algo se rompió dentro de mí. Y ya no me importaba el castigo, es más, lo más grave, de la forma más dura que pudieran castigarme, me deseaba que me castigaran, necesitaba pagar por causarle un dolor tan grande a mi madre. Y yo solo pensaba en si pudiera volver atrás. No me importaba el castigo, lo deseaba. Que venga el que sea, lo merezco. Lo que me dolía, lo que me partía el corazón, era saber que le había causado una pérdida tan importante a mi madre, que le iba a causar un dolor como el que luego le causó. Y esto es lo que Dios busca en nuestros corazones. Dice el salmista que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y cómo puedes distinguir la atricción de la constricción? Pues el que se arrepiente no se queda en el mismo lugar. El que se arrepiente no permanece en el pecado, no es arrepentimiento y de nuevo arrepentimiento. Es arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús está diciéndote hoy que es hora de que dejes el ambiente en el que estás. Que te apartes de lo que estás escuchando, de lo que estás mirando, de lo que estás haciendo. Que dejes las malas compañías. Es hora de salir de ese ambiente y romper con el pecado. Un tercer peldaño que el Señor lleva a subir a Pedro es cuando le llama por su nombre. La siguiente vez que aparece Pedro en el Nuevo Testamento, ya el Señor Jesús pasó por el juicio, por la cruz, murió, fue sepultado, pero como no hubo tiempo porque ya venía el día de reposo de forma inmediata, hubo que hacerlo a prisas. El primer día de la semana las mujeres vinieron al sepulcro con hierbas aromáticas, ¿verdad?, y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan, se encuentran en la tumba vacía. Y un ángel les dice, no os asustéis. Estáis buscando a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Y decid a sus discípulos y a Pedro, él va a ir a Galilea antes que vosotros. Allí le veréis tal como os dijo. Ahora, notáis esto, ¿verdad? Cuando el ángel le dice a las mujeres que avisen a los discípulos, obviamente está incluido Pedro, porque es uno de los discípulos. Entonces, ¿por qué dice que le cuenten a los discípulos y a Pedro? ¿Por qué esta mención especial? Y entiendo que Jesús conocía perfectamente a estas alturas que Pedro ya no se sentía como un discípulo. Que él estaba avergonzado, afligido, lleno de remordimiento por su propio fracaso y que en ese momento necesitaba una palabra de ánimo. Pedro ya no era una piedra, sino que estaba aplastado, ahora era polvo. Notáis el juego de palabras, ¿no? Estaba hecho polvo, es la verdad. Él había negado al Señor, había negado su fe, había renunciado a seguir a Jesús, pero Jesús no renunció a Pedro, no se rindió con él. Y quizás tú también estás en esa situación de querer tirar la toalla, has pensado en dejar incluso el camino del Señor o has pensado en abandonarlo todo y lo que te quiero decir es que a pesar de nuestros fracasos, Dios no se da por vencido contigo. Cuando tú estás en tu punto más bajo, Dios te llama por tu nombre para que sepas que Él te conoce, que Él sabe por lo que estás pasando, que sabe de tus llantos, de tu dolor y por eso te llama por tu nombre. Un cuarto peldaño que sube Pedro es cuando Dios le da una segunda oportunidad. Los discípulos y Pedro van a Galilea a encontrarse con Jesús, pero cuando llegan Jesús no está allí. Y entonces, seguramente, fijaos que por los datos que va a dar el Evangelio podemos presumir que están en Capernaum, la ciudad donde vivía, la ciudad de Jesús, donde vivía Pedro con su hermano Andrés, Santiago y Juan, donde tenían allí las casas de sus padres, donde estaban sus familias y su trabajo anterior, las lanchas. Y entonces Pedro dice, voy a pescar. Tiene allí las lanchas que habían abandonado y dice, voy a coger una de ellas y voy a pescar. Y los otros le dicen, bueno, vamos contigo. Pedro era un líder y los demás le siguen. Y entonces se pasan toda la noche pescando y no llegan a pescar nada. Ya está amaneciendo y Jesús aparece por la playa paseando. Pero como aún es suficientemente oscuro de noche, ellos no lo distinguen, no saben quién es. Pero él les llama, se dirige a ellos y les dice, ¡hijitos! Y notad cómo en cada letra de esta palabra hay una tonelada de gracia. A pesar de que hablamos de Pedro, pero no solo Pedro se escandalizó, todos se escandalizaron de él. Todos fracasaron, todos dejaron de seguirle y apoyarle, todos dejaron de identificarse, todos se acobardaron y se escondieron. Pero aquí Jesús les llama nuevamente hijitos. A pesar de nuestros tropiezos, de las caídas, de nuestros fracasos, Jesús continúa llamándonos hijitos. Y entonces les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Y le responden, ¡no! Y entonces dice, ¡echad la red a la derecha de la barca y hallaréis! Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces Juan le dice a Pedro, ¡es el Señor! Y Pedro sin pensarlo, se tira al agua y va nadando hasta la orilla. Estaban como a unos 90 metros, 200 codos, a unos 90 metros de la orilla. Y cuando llegan a la orilla, se encuentran a Jesús haciendo una hoguera y tiene allí pan y un pescado encima de las brasas, ¿verdad? Y les invita a desayunar. Y yo no sé a vosotros, pero a mí todo esto me suena mucho. Yo sé que a vosotros también. Y me pregunto si aquí hay algo a mayores de lo que estamos leyendo. ¿Por qué todo esto que está ocurriendo? Porque esto ya había ocurrido, es una especie de yabú, ¿verdad? Como que, sí, es que es verdad que ahí en Capernaum, ahí en ese mismo lago, con esas mismas lanchas, Jesús hizo lo mismo. Una noche en blanco, sin haber pescado nada, y Jesús produjo una pesca milagrosa. Y entonces les llamó a dejar las redes para convertirse en pescadores de hombres. Pero no solo recrea el momento del llamado, sino que también recrea la escena en la que Pedro le negó. Fijaos cómo reproduce la hoguera en la que Pedro se sentó y que produjo que lo identificaran a la luz de la hoguera y que él empezara a negar, a jurar y a maldecir por tres veces que conocía a Jesús. Y en ese contexto pareciera como el lenguaje profético, ¿verdad? Como cuando Jeremías se cargaba un yugo sobre el cuello para que la gente viera sin palabras lo que les iba a ocurrir por vivir alejados de Dios. Y aquí parece que Jesús les quiere recordar que revivan por medio de la experiencia de esta imagen tan dramática que él un día los llamó pero que los sigue llamando, que sigue contando con ellos, que él no los ha echado, que no ha dejado de contar con ellos como sus discípulos y que sigue queriendo cumplir su propósito en sus vidas, pero especialmente a Pedro, ¿verdad? Quiere mostrarle que en el mismo escenario donde él le negó, Jesús quiere empezar una nueva vida con él, que su gracia es mayor que nuestro pecado, Jesús quiere restaurar sus vidas, pero también la nuestra, perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Dice Luque Juan que cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Nuevamente, ¿por qué esta pregunta de esta manera? ¿Por qué tiene que amarlos más? ¿No basta con que le digan me amas como ellos? ¿Me amas como debería de esperarse que me amara a alguien que me sigue? ¿Por qué habría de amarle más que los otros? Y yo entiendo que esto tiene que ver con que Jesús no quiere cambios superficiales, no quiere meter la basura debajo de la alfombra, no quiere aparentar que no pasó nada, fingir que todo está bien. No, él va a la raíz del problema para resolver el problema de raíz. Y en ese sentido, recordamos que Pedro poco tiempo atrás le había prometido que aunque todos los demás le abandonaran, se escandalizaran de él, él no, porque él era mejor que los otros. Él tenía más fe, él tenía más confianza, él tenía más fuerza, él tenía más amor por Jesús que el resto. Los demás podrán fallarte, pero yo no, yo no soy como los demás, yo soy mejor que los demás. Y lo que aquí Jesús le está preguntando es, Pedro, ¿sigues pensando lo mismo de ti? ¿Sigues teniendo el mismo concepto? ¿Sigues pensando que eres mejor que los demás? Y por tres veces Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, Simón? Simón, ¿tú me amas? Y entonces, Pedro le responde, sí, señor, tú sabes que te quiero. Y lo que aquí podemos ver claramente es que alguien que ama tan profundamente a Jesús puede caer. Alguien consagrado al punto de estar dispuesto a dar su vida por Jesús puede caer. Los más santos pueden caer. El amor no es el que va a marcar la diferencia en el tema de la caída. Hay un proceso del que quizás no te das cuenta, pero paso a paso te lleva a distanciarte y finalmente fracasar. Y si no tienes cuidado puedes tener las mismas amargas derrotas y caídas que Pedro. Pero también déjame decirte esto, si amas a Jesús hay esperanza para ti. Si amas a Jesús, Él te está invitando a compartir tiempo con Él, a venir a sus brazos, a compartir un nuevo tiempo, a recorrer un nuevo camino sino con Él, porque Dios nos da una segunda oportunidad. Un quinto peldaño en el que va a subir es cuando Dios restaura su ministerio. Entonces Jesús le dice apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y qué diferente ese trato que nos da Jesús. Si fuera hoy y Pedro fuera miembro de una de nuestras iglesias, ¿qué haríamos con alguien que ha fracasado así? Le diríamos, Pedro, lo tuyo ha sido muy escandaloso, has pecado de una forma vergonzosa, has mentido, has jurado, has utilizado un lenguaje soez y blasfemo, has renegado de la fe, has negado a Jesús, has sido un traidor. Así que mira, por un año vas a estar sentado en el banco sin hacer nada y calladito, sin protestar. Y vamos a contratar a un psicólogo cristiano, a un buen profesional para que trabaje contigo, para que haga terapia, para ver si puede cambiar algo. Y vamos a poner a una persona para que te supervise, para que esté controlando lo que haces. Y dentro de un año el consejo nos vamos a reunir y vamos a evaluar cómo está tu situación y entonces decidiremos si te permitimos que cantes desde el banco o que participes de la Santa Cena. Muchas veces es así como actuamos, ¿verdad? Jesús solo hizo una exigencia. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Si tú me amas, entonces tienes todas las condiciones necesarias para pastorear mis ovejas. Y fijaos que Jesús no le pregunta ¿amas mis ovejas? No. Le pregunta ¿tú me amas? Porque si tú amas al pastor vas a amar las ovejas del pastor, los hijos del pastor, la casa del pastor, la obra del pastor. Si tú amas al pastor, amas lo que es suyo. Yo amaba a mi madre y me dolió romper algo que ella amaba porque apreciaba lo que mi madre apreciaba. Recordad, ¿verdad? Y en ese sentido hay personas que lo que aman es hacer lo que ellos quieren hacer. Y cuando no pueden hacer lo que ellos quieren entonces no hacen nada. Pero yo te invito a que te preguntes si esto significa que a lo mejor amas más lo que tú quieres hacer que al Señor. Porque cuando tú quieres al Señor no te importa lo que haya que hacer. donde quieras que tú puedas servir. Cualquier cosa que puedas hacer para agradarle estarás dispuesta a hacerla. Y si amas a Jesús estás capacitado para cuidar de sus ovejas. Y tal vez tú has sido una persona muy activa en la obra de Dios pero el pecado o las heridas que has sufrido o las decepciones que has llevado te mantienen apartado y has decidido quedarte en el banquillo no saber nada más de servir en la iglesia y quiero decirte que Jesús quiere no solo que le sigas como un espectador no solo que ocupes un lugar en el banco que está muy bien pero Él quiere cumplir su propósito en tu vida Él te ha llamado para algo más para ser pescador de hombres Él quiere que utilices los dones que te ha dado para bendecir a otros Él te bendice no para que seas bendecido sino para que seas de bendición Él vuelve a poner la vara en tu mano y restaura tu ministerio y el Señor cumplirá su propósito en ti y ya para terminar Dios te da poder después de que Jesús ascendiera al cielo habiendo dado instrucciones a los discípulos de que permanecieran en Jerusalén y esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre en cuanto a que serían bautizados con el Espíritu Santo y entonces recibirían poder y serían testigos en Jerusalén Judía Samaria y hasta el último de la tierra la Biblia nos dice que Pedro y los demás discípulos junto con las mujeres que seguían a Jesús y María la madre de Jesús y sus hermanos perseveraban unánimes en oración en el aposento alto están allí el día de Pentecostés cuando de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos se desaparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo con voz fuerte compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén dejadme explicaros lo que sucede prestad atención a lo que os voy a decir estos no están borrachos como suponéis apenas son las nueve de la mañana en realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el género humano vuestros hijos e hijas profetizarán tendrán visión en los jóvenes y sueños en los ancianos en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán y seguidamente Pedro va a predicar un mensaje totalmente cristocéntrico anunciando la muerte de Cristo la resurrección de Cristo la ascensión de Cristo el señorío de Cristo y entonces no es el predicador el que hace un llamamiento a la audiencia sino la audiencia a la que apela el predicador hermanos ¿qué debemos de hacer? y Pedro les contestó volveos a Dios y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que Dios os perdone vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu Santo esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y también para todos los que están lejos es decir para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar y ese día tres mil personas fueron convertidas a Cristo bautizadas e integradas en la iglesia desde ese momento Pedro es otro hombre Pedro es desde ese momento un hombre de oración desde ese momento Pedro abre la puerta del Evangelio a judíos y gentiles a partir de ese momento Pedro predica y los corazones de los hombres se derriten Pedro ora por los enfermos y son sanados porque está lleno del Espíritu Santo de Dios y tal vez tú a lo mejor has pensado en desistir en algún momento pero Jesús te trajo hoy aquí para que te levantes para que seas investido de poder de lo alto para que seas de bendición para otros para que puedas demostrar al mundo por tu ejemplo que nuestro Dios ese Dios de toda gracia que es rico en perdonar y que se deleita en la misericordia y me gustaría invitarte ahora que pudiera cerrar tus ojos por un momento y quiero decirte que Dios está hoy aquí y Él te conoce Él sabe cuáles son tus luchas cuáles son tus dramas cuántas veces has estado llorando y sufriendo por las luchas que tienes y Él está aquí para traer un nuevo comienzo en tu historia y quiere producir en ti restauración y llevarte de la mano a que asciendas cada uno de los peldaños donde Él quiere decirte que te busca que quiere tener un encuentro contigo que aún no se ha rendido que sigue teniendo un propósito para tu vida quiero invitar a los intercesores que puedan venir también al frente porque ahora quiero invitaros a que si tú sientes que necesitas que alguien ore por ti que alguien pueda apoyarte para que Dios traiga no sólo el perdón que eso va a ocurrir porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad sino para que esto también penetre en tu corazón y puedas experimentar y sentirte limpio y perdonado completamente yo te invito a que puedas dar un paso hacia el frente que puedas venir aquí y te acerques a alguno de nuestros intercesores y ellos van a estar orando contigo y por ti para que Dios pueda hacer su obra en tu vida si tú quieres hoy dar un paso de arrepentimiento un paso de cercanía hacia Jesús un paso de aceptar que Él te conoce que te está llamando por tu nombre si oyes ahora la voz de Dios diciendo tu nombre y diciéndote ven que no sea la vergüenza la que tome la decisión por ti de quedarte donde estás no tiene que ser ahora no tiene que ser aquí puedes hacerlo en tu casa en cualquier lugar pero que no sea la vergüenza la que tome la decisión yo te invito a que si tú hoy quieres dar un paso y necesitas echar fuera un peso que te está impidiendo vivir con gozo la vida del Señor que vengas a salir aquí al frente para orar por ti vamos a estar orando en este tiempo en el que también la música estará sonando con libertad de que quiera puede estar viniendo al frente Señor queremos darte muchas gracias porque es verdad que no somos perfectos es verdad que muchas veces pensamos de nosotros más de lo que debiéramos de pensar nos comparamos con otros y siempre buscamos salir vencedores en las comparaciones perdónanos por nuestra arrogancia y orgullo que nos lleva muchas veces a ese exceso de confianza que va a preceder a la caída y queremos humildemente venir a ti y lo hacemos con un corazón contrito Señor nos duele no el castigo que vamos que pudiéramos recibir sino el saber que te ofendemos con nuestra vida que podemos entristecer al espíritu que podemos no ser dignos de la obra tan grande que tú has hecho en la cruz Padre y queremos darte eso que tu hijo pagó por nosotros y poder ser transformados y reconocemos que hay que cambiar lo que está mal en nosotros por eso queremos venir a ti para que tú hagas esta obra esta cirugía y cambies nuestro corazón de piedra por un corazón de palabra que se estremezca al oír tu voz que sigas Señor teniendo miseria y usándonos para tu propósito en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén 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 Gracias por ver el video.